hola buenos días hoy nos está jugando un poquito mala jugada en la aplicación estamos a punto de arrancar estoy esperando nada más a que suba carlos carlos qué bueno que ya estás arriba me sale que no he empezado la sesión sí ya estamos aparece directo estamos ya en directo se supone que ya nos están viendo todos te dejo que es más vamos a hacer algo como si nada hubiera pasado 5 4 3 2 1 pero eso no muchas gracias mafer hola bienvenidos a checa pero no cuadra porque a mí me sigue apareciendo que no estamos dentro del escenario pero si dice mafer que estamos en vivo bienvenidos todos a checa pero no cuadra un programa de micro si vamos a empezar a confirmar esto de acá no pasa nada muy bien gracias mi nombre es carlos y a pesar de que tuvimos ciertos problemas para el de hoy de alguna u otra manera teníamos que hacer especial esta sesión me da mucho gusto que todos ustedes estén conectados recuerden que los voy a estar acompañando durante la próxima media hora 5 minutos extra ya por las fallas que tuvimos pero de cualquier forma muchas gracias por conectarse y acompañarnos el día de hoy estamos en la sección cuadrando con micro zip donde vamos a revisar una herramienta recién salidita del horno que nos ayuda a revisar información y a generar conocimiento dentro de nuestra empresa como ustedes saben cada mes tenemos dos transmisiones la primera los días martes en la sección el que sabe sabe donde le pedimos a un experto que nos explique de manera sencilla algún tema de interés y sobre todo que nos dé consejos al respecto y el día de jueves en la sección cuadrando con micro zip donde esos consejos que nos dan el día martes los aplicamos directamente utilizando los sistemas micro zip como les mencioné el día de hoy el tema que no te digan que no te cuenten los datos no mienten les vamos a mostrar una herramienta de micro zip llamada data manager con la que podemos crear visualizaciones muy interesantes y sobre todo vamos a poder jugar con toda la información que estamos generando dentro de nuestra empresa les recuerdo que en esta plataforma tenemos un botón en la parte de abajo para mostrar el contenido en pantalla completa les recomiendo mucho que habiliten esta opción ya que vamos a estar mostrando la pantalla con micro zip en la parte inferior de la pantalla tenemos el panel de preguntas y respuestas el cual pueden utilizar y ocultar dependiendo de cuando se pregunta y que lo oculten cuando vayamos a estar viendo micro zip fernanda qué tal cómo estás bienvenida hola carlos gracias tú cómo estás muy bien medio sorprendido porque no supe en qué momento entramos pero ya estamos aquí espero también que emocionado porque es nuestro último programa del veinte veintiuno pero como dicen no el que cierra el último cierra mejor así que estoy segura que vamos a dar un cierre con broche de oro y para eso te tengo un invitado además de querido amigo experto en el tema tiene una experiencia veinticuatro años con empresas mexicanas alemanas y japonesas del sector financiero pero actualmente es nuestro director de la oficina regional en ciudad de méxico él es roberto cazares qué te parece si le damos la bienvenida claro que sí adelante esperemos que no tengamos también igual que nosotros porque y pueda subir no ya está con nosotros hola muchas gracias mafer hola carlos constas buenas tardes muy bien buenos años y ya tardes te dejo en muy buenas manos muchas gracias gracias fernanda roberto qué bueno que estás con nosotros de regreso me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación y que te hayan tratado muy bien el día martes por supuesto pero antes de darte la bienvenida qué tal qué te parece si vemos un pequeño vídeo de lo que platicaste el martes con israel me parece perfecto define una estrategia define cómo lo vas a hacer hacia dónde quieres llevar tu organización tu organización quieres crecer quieres abarcar más mercado quieres ganar más dinero quieres generar más utilidad quieres ser un referente en el mercado hacia dónde te diriges con tu organización es lo primero para hacer un kpi no puedes hacer kpi si no has trabajado en esta parte que es vital que es tu tu adn de empresa uno estrategia un plan estratégico bien armado número dos tienes que ser muy claro en la definición tanto de los objetivos que estás buscando como de las acciones recordemos que hay que contestar tres preguntas las básicas al menos estas tres preguntas que quieres hacer cómo lo vas a hacer y para qué lo quieres hacer muchas veces nos olvidamos de esa tercera pregunta para qué para qué quiero bajar de peso no porque me quiero ver bien porque tengo un problema físico alguna enfermedad que quiero controlar eso te va a dar el entorno para controlar tu organización para poner limitantes de la operación repíteme las tres preguntas cuáles son qué quieres hacer quieres cómo lo vas a hacer cómo y para qué lo vas a hacer para qué número tres no te enredes con rollos y con 50 indicadores y trates de controlar a nivel gerencial todas las áreas define 66 indicadores para tu empresa pero que sean de impacto que sean de impacto directo a tu resultado número 4 tiene que ver con el costo amigo a ver automatiza no tengas equipos conozco empresas que tienen gerentes con equipos de cinco personas incluso direcciones con siete personas de gestión de estadística y de control hoy en día ya no estamos para eso las organizaciones ya no te dan para esos gastos automatiza gestión a través de un sistema de un rp de un gestor de administración trata de hacerlo automático que aparte eso te va a garantizar que la información que estés generando va a ser confiable no va a estar manipulada por nadie realmente se va a convertir en un indicador de información de tus operaciones y no en las interpretaciones que te dé alguien más que se le ocurrió cómo hacerlo entonces automatiza y número 5 o va a haber más cerramos con el quinto el quinto revisa periódicamente tu empresa está viva hay muchos factores internos y externos como ya vimos hay muchas formas de hacer las cosas ahorita te diría ejemplos de cómo hacer las ventas cómo haces más utilidad reduciendo gastos comprando los productos más baratos es una forma baja costos de operación de logística es otra forma baja costos financieros hay muchas formas de hacerlo entonces tu empresa siempre se va a estar moviendo siempre va a estar cambiando y esos son sólo factores internos hay otros factores externos también el mercado tu competencia el cambio de productos tienes que revisar constantemente yo recomiendo que por lo menos se revisen cada tres meses estos indicadores para ver si están dando los resultados que tú quieres si estás tomando las decisiones correctas y lo más importante si te estás acercando a los resultados que van a ser exitosa tu empresa te mencionaste el día martes que también me pareció muy importante era cuando menos dentro de esta estrategia poder responder tres preguntas el qué el cómo y el para qué pero no sé si me puedes ampliar un poquito este ejemplo de por qué es importante y ver qué necesitamos para esta estrategia yo quisiera hacer mucho énfasis carlos en el para qué que es una pregunta que usualmente no nos contestamos cuando estamos haciendo KPIs cuando estamos haciendo una planeación estratégica porque le damos poca importancia el para qué quiero hacer las cosas y hoy si me lo permites quisiera comenzar todo este ejercicio con la herramienta planteándote escenarios ya reales creo que el objetivo de hoy para mí particularmente es todo eso que traigo en la teoría que es en base a cierta experiencia que adquirido cómo lo puedo aterrizar en una herramienta con una herramienta como micro zip y cómo lo vamos a ir haciendo realmente y para empezar me gustaría plantearte lo que a toda compañía le importa que son sus ventas sus ventas es el motor de las compañías es lo que te mueve es la ambición de ganar más mercados la ambición de generar más utilidades y eso realmente mueve a las empresas y al analizar la información de ventas se vuelve muy relevante para muchas de ellas entonces ahí me gustaría conocer y retarlos o retar un poquito cómo lo vamos a hacer micro zip en esta herramienta que estás comentando claro que sí mira para responderte esta inquietud es para responder tu reto necesito de ayuda voy a tener que traer la artillería pesada voy a invitar al mero mero espero que lalo tijerina nos pueda acompañar que pueda subir al escenario lalo es nuestro gerente de producto para los módulos administrativos y espero que ese sí listo acá está lalo muchas gracias por aceptar la invitación y apoyarnos en este tema porque yo sé que con el data manager la herramienta que nos vas a presentar el día de hoy vamos a poder dar solución a lo que nos está pidiendo roberto pero me gustaría que tú nos las mostraras y que nos ayudaras a responder al reto de roberto si claro que sí carlos fíjate y roberto buenos días un saludo nuevamente buenos días lalo este pues estamos muy contentos que tenemos un nuevo un nuevo módulo micro zip dentro de la suite de programas micro zip y precisamente es una herramienta para analizar datos si es una herramienta de inteligencia de negocios y precisamente busca eso darle claridad a precisamente todo lo que estás mencionando no roberto fíjate voy a compartir mi pantalla voy a compartir mi pantalla para empezarles a enseñar el data manager les parece venga adelante por favor este es el data manager y podemos hacer este tipo de acciones roberto por ejemplo si quisiéramos analizar las ventas no por ahí mencionabas este como como empezar con nuestra estrategia y si podemos analizar por ejemplo en este caso las ventas yo puedo hacer una consulta a la base de datos donde está toda la información de micro zip y puedo este presentar en una tabla la información como ves oye lalo se ve muy bien pero perdón se ve como un excel cualquiera creo que todos llevamos este tipo de información en exceles y pues la vista es muy parecida ¿no? claro pero mira podemos hacer el ejercicio el data manager trae capacidad ya sea de presentar la información de manera tabular pero puedes cambiar la vista y puedes tener esa misma representación de manera gráfica es decir la información de mis ventas del año actual comparadas contra el año anterior y pues puedo empezar en esta en estas actividades que acabas de mencionar ¿no? Roberto justo de eso estaba hablando porque retomando un poquito lo que platicábamos el programa pasado pues el KR simplemente es una métrica puedo ver cuánto vendí cada mes y ya y al final del periodo me voy a revisar si lo logré o no pero cuando puedo agregar información que tiene que ver con los históricos con los picos con las altas con las bajas con las estacionalidades y cómo se están comportando a través del tiempo ya se convierte en un KPI que realmente me empieza a decir cosas de la operación por ejemplo aquí veo muy claramente un gran sesgo por ahí del mes de julio agosto donde en el año actual tengo un pico de mis mayores ventas pero el año pasado me fue muy mal entonces ese es ese tipo de información que nos va a empezar a detonar acciones de análisis de ver por qué crecieron tantas las ventas probablemente ahí podemos encontrar muchas razones y sobre todo cómo vamos a poder replicar esos crecimientos para el futuro que es lo que están buscando todas las empresas un crecimiento así es muy bien muy bien me gustó esa parte de que identificaste rápidamente con solo ver la gráfica identificas pero me parece que este es solamente un punto Roberto un lado de la estrategia creo que necesitaríamos también revisar yo empecé por el motor de la compañía pero hay otras partes muy interesantes sobre todo Lalo los flujos de efectivo las compañías pueden vender mucho pero si no recuperan rápido si no saben qué tanto están vendiendo de contado cuánto están dando crédito y sobre todo cuánto se están tardando en recuperar esos créditos pueden entrar en problemas financieros pueden entrar en problemas financieros si no tenemos ese control pues está bien mis ventas van súper padres tengo años pico tengo meses récord pero y dónde está el dinero dónde está el ingreso a mi cuenta bancaria qué podemos ver en mi trocibo al respecto claro mira así como podemos rehacer la representación de las ventas por año podemos analizar pues qué tanto traigo en cartera cuánto traigo de contado cuánto traigo de crédito para más o menos ir analizando esa información y no sólo eso lo que acabas de mencionar bueno cómo cómo estoy recuperándome sí en función de lo que me deben no y de acuerdo a períodos establecidos para para analizar y tener datos más estadísticos y de comportamiento cómo verlos bueno verás que está muy interesante esta gráfica porque este es un cap y bien interesante en cuanto a la recuperación de del efectivo de los pagos de las compañías aquí me estás mostrando que de 0 a 30 días pues tengo un alto índice de recuperación lo ideal es que todo estuviera ahí pero pues va a depender mucho de las políticas que tú manejes dentro de tu compañía me preocuparía por ejemplo que en un rango de más de 60 de más de 90 días tuviera un alto porcentaje de recuperación porque eso quiere decir que estoy financiando a mis clientes que no tengo ingreso para estar reponiendo los inventarios entonces son indicadores muy interesantes muy bien mira a ver este a mí me está gustando esta parte del data manager porque me estoy dando cuenta que que roberto que no había visto la herramienta pero con sólo ver las gráficas ya se está dando cuenta de los indicadores que puede tener su empresa de entrada vio el pico que vimos en las ventas y ahora ve que la recuperación está bien y podríamos ver otras cosas pero la realidad es que estas gráficas están bien pero me gustaría que le subiéramos de nivel roberto me gustaría que te pusieras más exigente con la lo que le presentaras un reto todavía mayor estás seguro de lo que me estás pidiendo carlos claro que sí sí, 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 totalmente roberto ok estas gráficas están muy padres tenemos una visualización muy clara de lo que está pasando se fue la conexión de roberto le voy a dar no sé si contigo sigue si lo estás viendo todavía eduardo no, no, a ver dame un segundo se nos fue roberto se nos fue roberto sí, dame vamos a darle 30 segundos y regresa si no regresa lo que a mí me estaba interesando ver es que como le mencionaba a roberto y que bien me escucharon todos es que está padre lo de las gráficas pero la realidad es que todos tenemos esas gráficas ahí me escuchan carlos ¿no está roberto? sí, ya estás de vuelta adelante roberto, ya estás de regreso ah, perdónenme se me fue un poquito la conexión de internet le estaba comentando que que están muy padres las gráficas me dicen cosas que es algo importante recuerdo que que el tema indicador viene de que te tiene que indicar y yo utilizo el término los datos me tienen que hablar me tienen que decir algo y esto creo que cumple sin embargo también hemos hablado que las empresas están vivas se mueven cambian las estrategias cambian los productos cambian un montón de cosas y nosotros nos tenemos que adaptar entonces pues sí están muy padres me gustan mucho las gráficas pero ¿qué hay de generar indicadores flexibles, móviles que podamos ir analizando de diversas formas que nos permitan explotar más la información que tenemos en Microsit mira por ejemplo aquí vamos a hacer un ejercicio sobre esta misma información que tenemos de ventas si ves ahora la tabla yo puedo agregar características Roberto por ejemplo de un mapa de calor que es un mapa de calor puedo resaltar los valores más altos y ir degradando el color hasta un color más claro los valores más bajos o hacerlo inverso y de esa manera yo identifico claramente ¿dónde está la información más importante? por ejemplo en este caso las ventas mayores y las ventas menores ¿no? y ya me puedo ir a hacer otro tipo de análisis al mes en cuestión ¿cómo ves? a ver si a ver si entendí bien y hablando esto de que los datos te hablen el color más intenso me indica que es un mes de altas ventas y el color más claro me va a indicar que son ventas más bajas y está muy padre ya me hablan los datos pero ¿qué pasa si ahora en vez de solo medirle el volumen de ventas a alguien que está en el área correspondiente también quiero saber qué tanta utilidad me deja ¿puedo jugar con esos datos aquí? claro mira si tú tú al preparar la consulta trae características para que empieces a agregar información relevante obviamente y tú puedes ya sea estar viendo la información y después estar agregando esa otra información que fuiste preparando por ejemplo aquí estoy agregando la utilidad y no solamente la información de la utilidad sino también reglas de negocio tal vez para incorporar resaltar con un color si un valor está por debajo de un valor que tú hayas indicado como valor mínimo o de un color por ejemplo en este caso el verde si sobrepasa un valor máximo entonces puedes empezar a agregar también reglas de negocio para todavía darle más potencia a la vista a ver Lalo ahí se me está ocurriendo algo y es muy común que en las empresas hoy en día los vendedores tengan dos tipos de salario un base más unas comisiones pero he conocido empresas donde hay ciertos vendedores que están muy bien hay otros que no van tan bien y que a veces el margen de utilidad que te genera ese vendedor ni siquiera cubre el salario fijo que le puede estar pagando a través de su salario me estás diciendo que con estos colores rojo o el color que se seleccione puedo a través de estas reglas de negocio establecer que me mande alertas o tomarlo como un tipo de alerta de decir este cuate que está en ventas no cumplió con su meta mínima en tal y tal mes lo podría hacer con esta herramienta exacto precisamente para eso son esas reglas de negocio rojo ok muy interesante ¿qué pasa si quiero verlo aparte de por mes aquí integrar información de los vendedores porque está padre ya lo veo por mes veo mucha información veo ventas veo márgenes pero ¿qué pasa si quiero ver ahora el desloce de vendedores? fíjate tú tienes tu consulta tú preparas una serie de campos con los cuales puedes jugar en la consulta pero por ejemplo aquí ya tenemos el vendedor preparado y yo lo puedo arrastrar al eje de la vista y por ejemplo aquí ya estoy viendo las ventas por vendedor ¿sí? y por mes ¿cómo ves? que igual las reglas que tú pusiste se actualizaron en automático de acuerdo a la información que tú pusiste exactamente incluso hasta por vendedor y yo puedo contraer si no quiero que me hagan ruido por ejemplo ahorita lo de los meses las puedo contraer e incluso al yo agregar este pivote de vendedor como el eje principal si yo cambio de vista puedo estar viendo la representación gráfica pero ahora por vendedor ok ok me está gustando me está gustando ¿lo puedo seguir complicando? claro adelante ¿qué pasa si ¿qué pasa si ahora en vez de verlo por vendedor y los meses de cada vendedor ahora quiero ver un mes específico desglosado por vendedores ¿podría hacerlo de manera fácil en esta herramienta? cambias el eje y ahora lo tengo por mes y por vendedor ok e incluso pues si lo quieres analizar un poquito más a detalle puedo agregar la columna del margen por ejemplo me gusta me gusta otro tipo de análisis ahora estas reglas que estás aplicando Lalo nosotros estamos poniendo colorcitos rojos verdes azules pero todo esto se puede editar ¿no? lo puedes editar de acuerdo a lo que lo puedes claro sí claro se puede personalizar y una vez que ya estás a gusto con la vista por ejemplo si es la que ya te gusta pues la guardas y nosotros la llamamos panel ¿no? y este panel pues obviamente me sirve para ya estarlo viendo siempre de esta forma es decir si yo guardo ya esta configuración esta es la configuración que yo voy a estar viendo cada vez que yo la consulta sobre ese panel me está gustando pero retomemos esta idea de que los KPIs realmente tienen deben de tener un impacto directo en tu resultado y que no deben de ser más de seis pero también por el otro lado la gente directiva los los gerentes necesitan mayor agilidad este realmente está muy padre para el día a día para la operación pero si yo quisiera preparar un tablero para el director o dueño de la empresa que en una sola vista tenga todos estos indicadores con los colores con los mapas de color con las gráficas comparativas ¿qué puedo hacer en la herramienta? pues precisamente está preparada para ello Roberto fíjate en la vista principal yo puedo configurar todos estos estos ejemplos que fuimos viendo de de paneles o de secciones de información que debo analizar sobre mi empresa las puedo puedo hacer un conjunto y agruparlas en un tablero y en la vista principal tener fíjate por ejemplo aquí ya tengo agrupadas todas las que estuvimos viendo ¿no? ventas por año las la condición de pago como ando la recuperación de cartera e incluso aquí tengo el ejercicio que habíamos visto sobre sobre los datos de ventas por año incluso estar aquí jugando de manera directa con ellos wow oye dale estoy viendo por ejemplo de ese vendedor que tienes en el mes ese vendedor que tienes en el mes Lalo si quieres ver el detalle de esas ventas en ese mes fíjate algo muy interesante que bueno que lo mencionas Carlos que se nos estaba pasando es que tiene características de minería de datos el data manager por ejemplo en este vendedor que ahorita está resaltado en rojo a ver ¿qué pasó en el mes de abril con este vendedor? o sea ¿por qué por abajo de un mínimo que yo tengo señalado le puedo dar doble clic y ya tengo el detalle de dónde sale ese valor y esto me puede dar un poquito de más información y visualización para tomar decisiones ¿no? excelente ¿qué te parece Roberto? me parece que estamos cumpliendo el reto de qué vendió y qué no vendió sí pero por supuesto Lalo aquí veo un tablero adicional que no habíamos comentado que es vendedor con mejor margen de utilidad fíjate que es muy común que en empresas de todos los giros haya productos que tienen mayor margen que otros porque los compran más baratos por la razón que sea y pues hay algunos vendedores que pueden entenderlo pueden saberlo y se pueden dedicar a vender el de menor margen o el de mayor descuento y sí tener un monto muy elevado de ventas pero no necesariamente dejarnos el mejor margen de utilidad esta gráfica lo que me está indicando y lo que yo estoy leyendo corríjanme si lo estoy interpretando adecuadamente es que me da el margen de utilidad de cada vendedor ¿es correcto? exacto ¿sí? entonces fíjate todo ese tipo de cosas puedes obtener con el data manager y no solo eso si te fijas son algunas consultas pero la herramienta me da la capacidad de ir creando nuevas consultas ¿no? nuevos tableros y pues obviamente dependiendo del giro y de la situación específica de empresa puedo estar analizando de una manera muy particular los datos ahora no sé si ustedes se dan cuenta pero en este tablero estamos combinando información de ventas de cuentas por cobrar incluso de inventarios con la parte del margen entonces toda esta información igual la podemos combinar con cualquier otro otro módulo de microSIP que bueno que lo mencionas Carlos precisamente como comentamos al principio de la presentación se conecta el data manager a la información de todo microSIP y la consulta la puedes hacer de cualquier módulo puedes estar haciendo combinaciones puedes estar cruzando información porque obviamente estás extrayendo la información de la base de datos excelente pues ¿cómo va Roberto este pequeño resumen del data manager? la verdad es que es muy funcional me gusta para un equipo directivo donde en una sola vista puede haber todos los datos que le interesa y además casualmente cumple con que son cinco indicadores en la vista y son menos de seis como lo habíamos todo pidiendo exacto excelente pues muy bien este me gustaría pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas a menos que tengamos que sigamos teniendo problemas de conexión espero que Rogelio nos pueda acompañar no sé si pueda estar con nosotros si no está con nosotros voy a tratar de revisar yo las preguntas que tenemos acá dentro del panel déjenme ver si tengo yo acceso a este panel de preguntas y respuestas creo que sí estoy viendo aquí algunas yo puedo dar una pregunta de Elena que nos pregunta cuál es el cuál es el precio del Data Manager pues sígate una pregunta muy interesante pues que creen nosotros estamos agregando el Data Manager como parte de la suite Microsoft es una herramienta más que quiere decir que no tiene costo alguno o dicho de otra manera todos nuestros usuarios que ya se encuentran actualizados a la última versión de Microsoft de manera automática al hacer la actualización van a obtener el Data Manager siguiente ya está con nosotros Rogelio en la calle Israel que tal bienvenido Rogelio ya sabes que hoy nos ha jugado el internet la plataforma malas situaciones para cerrar el año pero bueno ya estamos aquí efectivamente una de las preguntas es esta que acaban de contestar y hay otra que me parece también muy interesante que yo creo que va más para Lalo es pregúntale Ana Castillo perdón Eva Velasco estas gráficas que vimos ahorita que nos han presentado hay manera de exportarlas a algún archivo de Excel algún otro formato sobre todo para porque se acostumbra mucho luego sale en presentaciones por ejemplo ejecutivas claro mira voy a compartir nuevamente mi pantalla no sé si observan que en la vista hay un icono de Excel con solo darle clic ya puedo hacer la exportación de ese panel de esa información a un archivo Excel y existen otros formatos de hecho en los paneles si yo tengo aquí tengo la oportunidad de exportarlo a XML o algún otro archivo ahí que se pudiera ya estar necesitando para poder manipularlo de otra manera ¿cómo ves Rogelio? Excelente yo creo que eso ayuda mucho porque entonces puedes generar estas gráficas que bien decía Roberto que están muy hechas para la parte directiva un gerente de sucursales puede tramitar estos paneles estas gráficas y luego pasar a la suite de Office por ejemplo y hacer ya una presentación ejecutiva pues excelente y bueno pues por mi parte de momento es todo los dejo en el show para que cerremos quiero pensar que sin inconvenientes muchas gracias saludos muchas gracias Rogelio bien Lalo pues se nos termina el tiempo muchas gracias espero que que pronto puedas acompañarnos de hecho creo que te vamos a tener que invitar para la próxima sesión ahorita les voy a platicar de qué vamos a hablar pero no sé si nos quieras dar un comentario final ya para cerrar tu participación pues fíjate un comentario final y algo que se menciona siempre en la industria ¿no? dato o información que no se usa pues no tiene sentido ¿no? entonces la herramienta ahí está es una manera diferente de obtener y de analizar la información en microSIP creo que es una herramienta poderosa sobre todo para que todos nuestros usuarios como ya lo mencionamos no tienen en la última en la última versión microSIP entonces es poderosísima ¿no? y con todo el apoyo teórico que nos ha brindado ahí Roberto para que empiecen a hacer este ejercicio de realmente utilizar los indicadores ¿no? Excelente muchas gracias Lalo por tu por tu aportación Roberto a nombre de todo el equipo quiero agradecerte que hayas aceptado el poder trabajar en estas dos sesiones con nosotros igual no sé si quieras darme un comentario de cierre sí por supuesto yo retomaría dos aspectos bien importantes el primero es acuérdate que los KPIs son intermedios son metas intermedias que te pueden permitir corregir el rumbo creo que si tenemos este tipo de herramientas utilizadas adecuadamente te van a ayudar a corregir los rumbos te van a detectar las posibles desviaciones en el camino que te van a acercar mucho más a tus objetivos finales si te concentras en hacer solo KRs o Key Results ya no puedes hacer nada con el pasado entonces este tipo de herramientas tienen un valor muy importante porque son el presente te ayudan a corregir el hoy para tener el futuro que tú quieres y el segundo punto es que aprovechemos que estas herramientas son gratuitas están automatizadas para tener tableros sí de los directores sí de los directivos que puedan ver muy fácilmente pero corrígeme Lalo si lo estoy entendiendo mal pero esta herramienta me permitiría tener este tipo de tableros para el área de compras para el área de ventas para el área de inventarios para logística para todas las áreas en la organización de la que estemos hablando que le permitan tener control no solo global de las decisiones de la empresa sino también decisiones focalizadas en la operación de cada área así es Roberto así como lo has mencionado precisamente tiene la posibilidad de abarcar varias áreas entonces son las dos recomendaciones que yo les haría al respecto muy bien excelente muchas gracias a los dos por su participación y antes de irnos gracias ambos nos vemos muchas gracias Roberto muchas gracias un saludo a acercarlos nos seguimos viendo muy bien antes de irnos me gustaría decirles que sí vamos a tener regalos vamos a estar haciendo una pequeña rifa pero antes quiero invitarlos a la próxima sesión de Checa pero no cuadra que serán los próximos días 18 y 20 de enero espero que les aparezca el enlace donde van a poder inscribirse en esta sesión si no aparecen en este momento tienen que estar pendientes de todas nuestras redes sociales de donde vamos a estar publicando esta sesión recuerden para el día 18 y 20 de enero donde vamos a platicar de un tema que ahora sí sin dudar ya sabemos de qué tenemos que platicar la verdad es que las circunstancias nos obligan ya que todos y de verdad digo todos queremos saber qué va a suceder con estas reformas fiscales que vienen para el 2022 y sobre todo qué cambios vamos a tener con el CFDI 4.0 vamos a necesitar tener si vamos a necesitar una nueva versión qué vamos a tener que hacer bueno todo eso lo vamos a estar platicando en nuestro programa de enero les recuerdo que si conocen a alguien que no haya podido estar el día de hoy estas sesiones van a estar grabadas y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube y también va a estar disponible dentro de Club Lucrasip es un proceso bien sencillito para inscribirse al club les recomiendo mucho para que estén al tanto de todas nuestras publicaciones ahora sí los regalitos sí me gustaría antes hacer una mención especial ya que es un programa especial es un programa de fin de año me gustaría hacer la mención especial y quiero agradecer a quienes participan siempre con mucho entusiasmo en esta dinámica muchas gracias a Alejandra Martínez a Zayda Medina a Judith Palacios y a José Miguel Hernández que siempre están apoyándonos quiero decirles que ya forman parte del cuadro de honor de Checa pero no cuadra ojalá en esta dinámica que tenemos el día de hoy tengamos nuevos ganadores de este kit que vamos a estar regalando este kit va a estar incluyendo este chalequito de regalo muy bonito por cierto junto junto con una taza y un café también riquísimo los tres con la imagen con la nueva imagen de MicroSIP este kit se lo vamos a regalar a la persona que conteste la encuesta que está publicada dentro de Club MicroSIP y hay quienes respondan correctamente la pregunta y sobre todo que publiquen una foto donde nos muestren que ya tienen la nueva versión de MicroSIP con el Data Manager que se vea el logotipo del Data Manager o que incluso que se vea el Data Manager de fondo pero si es importantísimo que podamos ver que ya tienen habilitada la opción de este Data Manager que es como habían mencionado ya completamente gratis para todos los usuarios MicroSIP entonces de nuevo recuerden responder la encuesta ir al enlace de Club MicroSIP y responder correctamente incluyendo el hashtag checa pero no cuadra y su foto con el Data Manager de fondo que veamos que ya tienen actualizado su MicroSIP muchas gracias a nuestros invitados y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y de parte de todo el equipo de Checa pero no cuadra quiero agradecerles de corazón que nos hayan acompañado durante esta aventura durante estos 11 meses que llevamos ya donde hemos aprendido mucho a lo largo de todo el año de parte de todos les deseamos que tengan muy felices fiestas y un muy feliz año nuevo hasta la próxima y vámonos que aquí espantan hasta luego y y y y y